¿Cómo estamos? Soy Elkowalski y yo os traigo una reseña de El Portal A2Nawes, escrito por K. Filaso y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante una pedazo de novela de aventuras mágicas, podríamos decir, un libro de fantasía, un libro que me ha recordado un poquito, ¿no? Y salvando a las distancias siempre, a esa saga de Harry Potter, bueno, con magos, con poderes mágicos, con objetos mágicos, pero bueno, ya os digo, salvando a las distancias, porque realmente no tiene nada que ver con Harry Potter y sí que tiene mucho que ver con su propio mundo, ¿no? Con su propia historia, es decir, la autora ha conseguido crear un mundo completamente nuevo, un mundo totalmente imaginario y, bueno, lo primero que quiero hacer es destacaros esto, porque creo que tiene un meritazo increíble. Los autores que consiguen hacer este tipo de textos, ¿no?, donde se ha de crear mundos, lugares, ciudades, bosques, ¿no? Yo qué sé, todo este tipo de lugares o situaciones donde van a pasar las cosas, ya os digo, me parece brutal. Bueno, centrándome un poquito ya en la historia en sí, bueno, deciros que va a haber, entre comillas, como dos protagonistas, ¿vale? En primer lugar tenemos a Mera, va a ser esto, ¿no?, como un poco la protagonista con la que va a llevar toda la historia o los acontecimientos van a suceder a su alrededor. De hecho, hay un punto, prácticamente al principio del libro, donde la autora nos va a hacer un capítulo dedicado a ella y donde ella nos va a decir, bueno, esta es mi historia, ¿no? Pero, como os decía, hay como un protagonista, muy también protagonista, entre comillas, que es Blackstone, ya que, bueno, desde un primer momento, desde las primeras páginas, vamos a conocer que Mera y Blackstone van a ser como vinculados en sus almas, podríamos decir, o a nivel espiritual, más o menos, y un poco lo que le pase a uno le va a suceder al otro, ¿vale? Y, bueno, esa conexión, ese vínculo, bueno, va a ser determinante para el desarrollo de la historia, ¿vale? Ya os digo, es un detalle que está al principio del libro y que, bueno, a ver, es que tampoco os quiero contar exactamente de qué va, ¿no?, y por qué pasa, porque realmente hay que descubrirlo, ¿no?, leyendo la novela. Pero, bueno, sí que deciros que es importante y que, ya os digo, aunque Mera va a ser un poco la más protagonista de la historia, va a tener ese como contrapunto, ¿no?, que va a ser Blackstone, que, por otro lado, son como dos superpersonajes, superantagonistas, que son como dos personajes superantagonistas, de hecho, se odian mutuamente, ¿vale? Entonces, también tenemos esa curiosidad, ese detalle que me ha parecido muy interesante, que aporta bastante también a toda la narrativa, ¿no?, ese conflicto que van a tener el uno con el otro, cómo van a tener que soportarse, ¿no?, entre comillas, a partir de este punto, de esta vinculación que ha sucedido. Y, bueno, un poquito a nivel de protagonistas, este es un poco el tapiz, ¿vale? Luego va a haber más personajes como Corvus, ¿vale?, que van a ser muy importantes también. Pero, bueno, ya os digo, es que no me gusta hacer spoilers de las historias, ¿vale? Por eso, en realidad, me gustaría contaros más detalles de este mundo mágico y, bueno, cositas que son detalles, pero tampoco nos van a estribar la historia. Bien, a este respecto deciros que todo va a suceder en un planeta mágico, ¿vale?, podríamos decir, pero en este planeta hay como una especie de portales que permiten a los protagonistas, entre comillas, viajar, ¿no?, a otros lugares del universo, ¿vale?, entre ellos la Tierra. Y, bueno, Mera, en un momento determinado de la historia, va a venir a la Tierra con su madre, ¿vale?, van a tener unas vivencias que, bueno, van a ser muy claves y determinantes para también el desarrollo de la historia. Y este salto entre, bueno, estos dos planetas, podríamos decir, atravesando estos portales, va a venir un poco provocado por una decisión del padre de Mera, que, ya os digo, ¿no?, va a provocar un poco este traslado. Como veis, y como os decía al principio, vamos a conocer también a los padres de Mera, y creo que van a ser bastante importantes en este primer libro, porque yo creo que, como os decía antes, es un libro de origen, ¿no?, un libro un poquito que nos va a contar este mundo, ¿no?, que nos va a contar un poco, por un lado, dónde estamos, en qué mundo nos estamos moviendo, y por otro lado, nos va a contar un poquito quién es esta Mera, ¿no?, de dónde viene, por qué es como es, por qué le han sucedido, le van a suceder ciertas cosas, ¿vale? Y, bueno, creo que en ese sentido, pues un poquito el libro, este libro uno, ¿no?, es un poquito eso. Pues nada, ahora ya sí, casi para terminar, dos detalles más. El primero, y que me ha sorprendido muchísimo, y es la cuidadísima forma que tiene de escribir la autora, ¿vale? Hay párrafos, hay momentos, en que parece que estás leyendo poesía, ¿vale? El primer capítulo, ¿vale?, soñé con fuego, me perseguía, yo huía, donde torciera, donde me ocultara, por donde saltara, él me encontraba. O sea, fijaros el nivel, ¿no?, de escritura, ¿no?, lo cuidadísimo que está, las pausas, las comas, los puntos, las palabras que vienen pensadas. Ya os digo, hay un montón de frases, creo que es un esfuerzo también, ¿no?, traer un escrito, no solo de descripciones, ¿no?, de venga, saco, papapapá, papapá, papapá, no. La autora se toma su tiempo para pensar las frases, realmente me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho, creo que además le da muy bien a la novela, porque le da ese también espíritu fantástico, mágico, ¿no?, como el uso de la palabra, tiene sentido, ¿no?, tiene significado, ¿no?, las palabras mágicas, ¿no?, un poquito esa relación y, ya os digo, creo que está muy, muy bien. Bueno, era así, para terminar, deciros que al final del libro hay como una especie de glosario de palabras, ¿vale?, porque es que es una locura, ¿vale?, no os llegáis a imaginar, bueno, es que son como, no sé, te diría 10 páginas prácticamente de glosario de palabras propias que ha inventado la autora, ¿vale?, para, bueno, describir cosas propias de este mundo que ha creado, ¿no? Por ejemplo, tenemos Actarok, del narguense Gobernar, gobierno de Narwen, Bosqueda, vestimenta de los verdarios, Don, capacidad de hacer magia, Dorpling, tribu de Helion, y este tipo de detalles, os digo, ¿no?, es cuando te das cuenta de que estás ante algo diferente, ante algo que está muy bien pensado, muy trabajado, y que, ya os digo, que lo que hace es que la novela sea todavía más grande, ¿no?, de lo que es. Pues nada, hasta aquí la vídeo reseña de hoy, espero que os haya gustado, y nada, sin más, nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo, así que, ¡hasta luego!